¿Sabías que la Santísima Virgen María baja frecuentemente al purgatorio a visitar a las almas? La Santísima Virgen María no sólo baja para subir almas al cielo, sino que también para visitarlas. Y cuando la Santísima Virgen María se encuentra en el purgatorio, las almas no sufren, por el contrario, sienten una profunda paz. Lo que más les duele a las almas del purgatorio es no sentir cerca el amor de Dios. Pero esto cambia, pues la Virgen María es bálsamo para estas almas. Esto que te acabo de contar es un pequeño fragmento del libro llamado El Manoscrito del Purgatorio, escrito por Sor María de la Cruz, una mujer religiosa que tuvo el privilegio de tener visiones con Sor Gabriela, una mujer que pudo visitar el purgatorio por misericordia de Dios. Si quieres un video sobre estas mujeres, házmelo saber en los comentarios. Dios te bendiga. ¿Eso es un relajo o eso es en serio? No, mi gente, yo se lo voy a decir porque es en serio. Resulta que por allá, por el siglo XIX, siglo XX, existió una religiosa llamada Flor María de la Cruz, la cual escribió un libro que ella en sus momentos libres tenía revelaciones privadas donde ella iba al purgatorio, al segundo grado. Sí, porque el purgatorio tiene grados debido a tortura, debido a cómo tú te portaste acá en la tierra, si fuiste un borracho, si fuiste esto, si fuiste lo otro. Resulta que en ese grado donde estaba se encontraba con otra religiosa del pasado llamada Flor María Gabriela y entre sus conversaciones hablaban y veían personas atormentadas, pero aparecía la Virgencita. Cuando la Virgencita aparecía, las personas sentían una paz. En ese mismo lugar a veces la Virgencita venía a acompañar de San José, no iba sola. Entonces sentían paz cuando la Virgencita y San José. En ese lugar también, Sor María Gabriela le dice a Sor María de la Cruz que hay un lugar más abajo de más castigo y dolor especial para los protestontos herejes por haberse salido de la Iglesia Católica. Sí, les toca ese lugar por herejes, protestontos. Van allá. Mi madre, pero es que serio no me sale, mi gente. Esto serio no me sale. Lo más triste es que el bendito manuscrito fue revisado por muchos teólogos hoy. No, porque el talón de Aquiles de todos los teólogos católicos, por más que hablen, es la Virgencita. Ellos, la Virgencita, la tratan de empatar. A mí no me importa. Todos son igualitos. Con la Virgencita se van al pique. Bueno, esto en la Biblia tú no te lo vas a encontrar. La doctrina del purgatorio menos. Sabemos que en el Antiguo Testamento iban a un lugar llamado el Seol o el Hades. Ahí había una cima, tomando referencia de la historia o parábola que Jesús cuenta del rico y Lázaro, que no se podía pasar. Dando también una referencia a lo que vendrá en el futuro, con el cielo eterno que tendremos nosotros y otros serán condenados eternamente. Pero en este lugar, cuando Cristo viene y vence a la muerte, dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque ya nosotros, los que creemos en Cristo, no tendríamos que ir a ese lugar. Porque también dice que Cristo llevó cautiva la cautividad, su pueblo que estaba cautivo, tomando referencia a un salmo de David, que era cuando el pueblo israelí era llevado por otros pueblos paganos, enemigos, estaban cautivos. Entonces ellos tenían que rescatarlos. El pueblo de Dios estaba allí y Cristo en la cruz venció y los rescata. Los padres de la iglesia tuvieron mucha confusión con este tema del Seol, Hades, infierno, y tanto más adelante fue resumido a purgatorio. Pero el purgatorio contradice mucho la doctrina de la gracia, porque nosotros somos salvos por gracia. No somos salvos por las obras que hagamos, sino que Cristo en la cruz pagó por todos nuestros pecados. Pero esta doctrina del purgatorio, ellos van allá a pagar lo que no pudieron pagar en tierra. Y lo bueno de todo esto es que en el purgatorio muchas ánimas son salvadas con chingbilín, que eso es un problema que en el pasado trajo muchas contradicciones. ¡Ay, mi madre! Ya saben, protestón tu hereje, ¿a dónde estás? ¡De mi parte, miente! Esto es todo. Y este purgatorio, y ese libro, y esas revelaciones privadas se ganan a los joven pentecostales, y todo eso es un bendito relajo. Y el teólogo que sea católico que respalde, usted también es un bendito relajo, porque su talón de aquí le da virgencita. ¡Qué bárbara!